Hola, amigos, bienvenides al velatorio, donde estaremos recibiendo a todas las feminosas eliminadas. Y hoy nos toca velar de cuerpo presente a una chica, a un chique, a un chico, porque ganda de king, muy guapo. Y tenemos hoy a Ang. ¿Cómo estás, Ang? Bien, bien, bien. Qué gusto verte. Igualmente, qué guapo. Tú siempre te ves muy bien. Ay, muchas gracias. ¿Cómo te sientes? Sé que es una pregunta muy difícil en este momento, pero ¿cómo te sientes en este momento? La verdad me siento bien. O sea, me siento un poco como decepcionado en este momento de mí mismo. Me hubiese gustado poder dar más. Me hubiese gustado poder pelear un poco mejor. Creo que en realidad lo que siento es que esas vocecitas en tu cabeza que te dicen así como no puedes, hoy siento que ganaron. Pero para mí ya el solo hecho de poder estar aquí ya es un gran logro. ¿Cómo te sentiste durante tu pasarela? ¿Tú sentiste que...? Yo me sentí súper bien. Me sentí súper cómodo. La verdad que estaba muy feliz con mi pasarela. Muy, muy, muy feliz con lo que pude mostrar. Sentí que era muy mi sello y siento que llevé a Frida, en este caso, a mí mismo. Y la verdad que estoy muy feliz con lo que mostré en pasarela. Independientemente del resultado final, pero estoy muy feliz con lo que pude mostrar. ¿Y con las críticas? ¿Cómo te sentiste con eso? Bien. O sea, no tuve críticas tan malas, en realidad. Sentí... Yo por un momento sentí, dije, bueno, puedo estar a salvo por hoy. Porque yo sabía que... Yo, de hecho, sabía y quería que este desafío lo ganara Arias. Y como que siento que todo mi corazón estaba puesto en ella en ese momento. Pero la verdad que yo estoy muy feliz con lo que me dijeron los jueces. No entiendo todavía el concepto del maquillaje batido. La verdad que todavía eso no lo entiendo. No sé. Nadie me sabe explicar qué es. Pero la verdad que estoy... Estoy feliz. Estoy feliz con las críticas y con lo que me dijeron. Y me gustó mucho que hayan entendido la idea de la pasarela. Qué bueno. Y luego pues ya llega el reto doblaje y ahí cómo fue. O sea, ¿tú sentiste que lo diste todo en el reto doblaje? Mira, la verdad es que siento que podría haber dado más, la verdad. Como te digo, siento que me dejé comer por mi cabeza. Y la verdad que siento que pude haberlo hecho mucho mejor, obviamente. Pero bueno, así es el juego. Y a veces toca ganar y a veces toca perder. ¿Tú crees que el resultado de hoy sí fue lo que tenía que ser o lo dudas? Ah, mira. Uno nunca quiere que sea este resultado, ¿no? O sea, si fuese por mí, sinceramente, y esto suena muy trillado, la verdad. Pero si fuese por mí, yo creo que no se debería ir nadie. Porque siento que somos todos tantos artistas tan talentosos que siento que todos, todos, todos deberíamos tener la oportunidad de llegar a una final y poder tener la oportunidad de todos competir al mismo tiempo y poder ganar, al fin y al cabo. Pero eso. ¿Tú hasta qué punto de la competencia crees que pudiste haber llegado, haber mostrado? Me hubiese gustado, o sea, me hubiese gustado poder mostrar todo, en realidad. Perdón, perdón por interrumpir. No te preocupes, no te preocupes. Hola. Lo hiciste increíble. ¿Cómo estás? Hola. Y yo vengo a darte los 5 mil pesos que te prometí, que dije que le iba a dar a todas, porque para mí todas lo hicieron espectacular. No interrumpo mucho, pero... No pasa nada. Pero bueno. Muchas gracias. De verdad, muchas gracias. Y qué honor poder conocerte. De verdad. Muchas gracias. Es un honor. Un gusto y perdón, perdón la interrupción, pero nada de tristezas. Mira, aquí tienes una propina, padre, que te dan con mucho amor, o sea, yo. Muchas gracias. Con mucho cariño para que la disfrutes. Muchas gracias, muchas gracias, hermosa. Muchas, muchas gracias. ¿Y cómo te sentiste con Belén aquí? Feliz. Feliz. ¿Vamos a comer tacos ahora? Ya vamos, ya sé. Ay, la verdad que estoy muy contento. Quiero no poder conocer a Belinda, la verdad. Qué ser humano tan bonito, con energía tan linda. Qué bonito. Qué bonito. ¿Quieres mandar un saludo a la gente que te apoyó? Porque yo sé que todo esto no es de una sola persona, no es solo tuyo, sino hay mucha gente detrás que nos apoya, que nos cuida, que nos lleva hasta acá. ¿Quieres mandar un saludo a todas estas personas? Bueno, me van a decir que dura la Adriana con repetir lo mismo, pero quiero mandar un saludo a todas las personas que creyeron en mí, a todas las personas que votaron por mí. Eh, es la maldición de la más votada. Eh, quiero, eh, agradecerles a todes por haber, por haber votado por mí. Quiero agradecerles a mis chemsitos, a mi casa House of Heart. Y quiero, quiero agradecerle a todas las personas que creyeron en mí y que me quisieron apoyar desde el día uno aquí. Pues mira, ya sabemos que las primeras eliminadas son las más icónicas. Ya se demostró, entonces, pues, a seguir trabajando. Sabemos que esto no se termina aquí, que va a haber mucho más de ANG. Y también dile a la gente que ya no te pudo ver más, dile qué más, o sea, qué es lo que se están perdiendo ahora de ANG. Diles para que, para que te lleven, para que, o sea, para que te den más trabajo y estés ahí mostrando todo lo que eres tú y todo lo que les puedes llevar. Mira, yo lo que les puedo decir a la gente es que todo lo que se vio aquí no es ni, ni un, ni una pizca de lo que pueden ver de mí. Eh, puedo dar muchas cosas más. Lamentablemente, en este caso, no tuve la oportunidad y fue una cuestión de como suerte, que me jugó en contra. Pero yo los invito a que sigan viendo mi trabajo, sigan apoyando mi trabajo. Eh, prometo que no los, no los defraudaré nunca. Eh, y quiero invitarles a que apoyemos a todo tipo de drag, no solamente a la draga que es gritona y es trónica y que es extrovertida, sino que apoyemos a todo tipo de drag, porque todo tipo de drag es válido y todo tipo de drag es arte. Entonces, apoyemos a esa draga que capaz que no es tan buena hablando en un micrófono, que no es tan buena haciendo un show, pero apoyemosla, porque detrás de esa draga y detrás de ese personaje siempre hay una persona. Y esa persona necesita también cariño, apoyo y abrazos como todos. Así es. Pues bueno, muchas, muchas gracias. Muchas gracias a todos por estar aquí. Ya saben, eh, está su PayPal por si le quieren dar una propinita. Apóyenla, pídenla en su ciudad más cercana, en su antro más cercano. Síganla en todas sus redes sociales para que vean todo el contenido que van a estar subiendo. Apóyenlas mucho. Si no es con propina, con un like, con compartir, con muchas cosas más. Y pues ahora sí, un saludo ahora a tus fans. Sí, sí, ya. Bueno, toda la gente que quiere donar dinerita, hagan de cuento, sáltense el video en la parte en la que me regala plata Belinda, por favor. Piensen que no pasó eso. Pero te voy a decir una cosa, eso no es nada que ver con todo esto, ¿no? Sí, no, no. Es una pequeña parte de todo lo que cuesta eso. Sí. Es para unos zapatos, dices tú. Claro. No, pero, bueno, como siempre, le mando un beso enorme a todas mis chemsites, que les amo mucho. Y que... Venga, vamos. Perdón. ¿Todo está bien? Para eso estamos aquí. Es el momento de sacarlo, el momento de decirlo, de expresarlo. Vamos. Les amo mucho. Gracias por todo el cariño y por todo lo que hicieron por mí. De verdad, estoy muy agradecido. Y creo que no me va a alcanzar toda una vida para agradecerle a todas las personas que creyeron en mí y para que todas las personas que hicieron que esto sea posible. No me va a alcanzar toda una vida para darles el amor y el agradecimiento de todo, 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 todo lo que hicieron. La verdad que siento que espero no estar defraudando a nadie. Eso es lo único que espero, porque la verdad es que se me rompería el corazón en mil pedazos de saber que ya no cuento con ustedes. Y la verdad que les amo mucho. Y espero que sigamos pudiendo compartir más cosas juntos y poder seguir dándonos amor y cariño como siempre. Y hay que saber de una vez que no estás defraudando absolutamente a nadie. Ya con estar aquí, creo que después de esto va a ser también un impulso mucho más grande en tu carrera. Esto apenas comienza. Esto no termina aquí. Y muchas gracias por estar aquí. Sigue dando para adelante. Y pues nos vemos en la próxima vez. Muchas gracias, amigas. Y nos vemos. Muchas gracias. Sí, siento raro verte por acá. Muchas gracias. Pósate. Entonces, vamos a darle. Y tú llóralo, sácalo ya para que ya, pues, de dónde se trata. Bueno, a una le cuesta llorar porque una es fuerte, mujer independiente. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ti, Fifi. Y a la siguiente feminosa que estaremos cafeteando de cuerpo presente en este velatorio es... Pichis, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Destruida. No, destruida no. Si me hubieran eliminado la semana pasada, me hubiera destruido más. Porque, pues, yo sé que esta semana, ¿sabes? O sea, tenía mi vestuario, me sentía cómoda yo en pasarela con todo. Entonces, esta vez pude luchar un poquito más. La semana pasada, si me hubiera ido, yo hubiera dicho, bueno, no estuvo en mis manos, no estuvo en mi vestuario y todo. Pero esta vez, o sea, se dio lo que se pudo. Eso, desafortunadamente, no fue suficiente para los jueces. Pero, pues, hermana, hay que seguirle chingando. Así es esto. Vamos a seguir trabajando. De aquí para en adelante arranca más la carrera. O sea, esta es una catapulta para más. Así es que, a seguirle. Ahorita que vienes recién bajadita de tu reto de doblaje, ¿cómo te sentiste en tu reto? Me sentí bien. Yo sentí que, o sea, que lo di. La canción, o sea, no estaba para patear, girar, ¿sabes? Marometear y demás. O sea, se puede hacer eso. Pero la canción estaba, o sea, es oscuridad. No sé si la conocen de Belinda. O sea, obvio todos la conocemos, ¿sabes? Es muy sensual. O sea, ahí estás pidiendo por otra oportunidad necesariamente. Y, pues, eso traté de proyectar hacia el jurado. Pero, desafortunadamente, ni Hank ni yo logramos transmitir eso. Y, pues, fue lo que causó nuestra patada en el durazno. En el durazno. Sí, sí, sí. ¿Cómo te sentiste con las críticas que te dieron los jueces? Me sentí bien, me sentí bien. ¿Crees que fueron acertadas? Siento que algunas sí. Algunas sí, unas no tanto, pero, pues, eso ya es opinión de cada quien, ¿sabes? Siento que, no sé. O sea, a mí, este reto lo hice muy literal. O sea, me fui muy directo al venado herido. O sea, todo, todo, todo fue exactamente como es el cuadro, la pintura. O sea, tengo los cuatro cuernos de un lado, cinco del otro, las nueve flechas heridas, ¿sabes? Los nueve árboles, el árbol, el rayo, todo ahí estaba. Y, aún así, no entiendo cómo no entendieron la pintura. O sea, todo estaba muy, muy literal. O sea, ¿tú crees que lo pudiste haber mejorado? Sí, sí, claro que sí. O sea, en cuestión de vestuario, Yari me dijo que la tela no, o sea, como que no me favorecía, en cierto, en cierta manera. O sea, obviamente pudo haber sido otro tipo de material. Este, y claro que sí, sí se puede elevar un poquito más. Siempre se puede un poco más, entonces. ¿Qué hubieras hecho mejor tú esta noche? ¿Qué sientes que pudiste haber mejor? Esta noche, este, no sé, agregarle más al vestuario, un poquito más de concepto. Este, pero, aparte de eso, pues es todo. O sea, honestamente, yo venía muy, muy cómodo con lo que traía. Este, refiriéndome a la pintura, a la pintura. Obviamente, en vestuario dije, pues sí pude haberle dado un poquito más. Tal vez ponerme, este, no sé qué, que los, ¿cómo se dice? Los cuernos, los, este, ay, momento de pocha. Ay, no, este, este, pestoñas, las pestoñas, ajá. Entonces, yo dije que me pongo pestoñas en las manos y en los pies, pero pues, pues, hermana. Entonces, ¿dónde te visualizabas llegar a la competencia? Yo sí me he llegado visualizando lejos. O sea, la verdad, dije, yo voy a llegar, voy a hacer un drama, voy a hacer un escándalo con todas estas zorras. Y dije, pues, a ver, hasta, hasta dónde me, yo dije, tal vez llegue con que un, un séptimo episodio, tal vez a la final. Pero pues, no sé, yo, yo dije con que yo entre y entre unos, unos, dos, tres capítulos, dije, loba, loba, te lo juro. Porque una vez entrando aquí, o sea, para arriba. O sea, ya ganaste. Ya gané, ya soy una feminosa, o sea, o sea, no estoy contenta de irme, la verdad, no estoy contenta. Ya lloré suficiente la semana pasada, además, ya no tengo lágrimas más que llorar. Entonces, ya saqué todas las emociones que tenía guardadas. Ah, pues bueno, eso es lo bueno. Ajá. Oye, y luego le decías a Yari que el piso estaba... El piso está mortal. O sea, te lo juro que caminas y sientes que estás así, patinando. ¿Y nunca pensaste en quitarte los zapatos o algo así? Hermano, es que eso no se hace. Bueno, hasta lo que, hasta lo que yo sé, a lo que es mi trabajo, o sea, quitarte los zapatos en el escenario, o sea, jamás. A menos de que traigas otro zapato bajo de, ¿sabes? Este, pero... Dijiste, antes muerta que sencilla. Antes muerta que sencilla. Ahora sí que es de costola. No, imagínate que me vean el pie plano ahí, dije, no, no, mejor así, así chiquitos. Pues mira, ya probamos que las primeras eliminadas ya han sido las más icónicas, pues ya te queda muy poco tiempo de cámara, entonces hay que aprovecharlo aquí en el salseo para que, para seguirlo dando, para que siga siendo la más icónica. ¿Y qué le quieres decir a toda la gente que no vio todo de piches? ¿Qué te faltó mostrar a la gente? Muchísimo, yo venía muy emocionado, yo quería llegar al reto del ****. Traía un vestuario muy bueno, este, también este, el de... Pero además de los, además de los retos, o sea, aquí, ¿qué, o sea, qué más podría mostrar piches como personas para, o sea, digo, además de talento, digo, vestuario y así, ¿qué es lo que la gente se pierde en este momento? No solo los atuendos, sino, ¿qué más? Eh, pues se pierde la personalidad, la verdad, o sea, en cámara no se puede proyectar mucho, pero la gente que me conoce sabe que soy una persona que, que, o sea, siempre estoy ahí apoyando, o sea, siempre estoy elevando, tratando de, de subir ánimos a, a mi gente, ¿sabes? Apoyándola emocionalmente, o diciéndole, güey, tú eres una chingona, tú puedes, o sea, no te rindas. A veces eso me falta decirme a mí misma, ¿sabes? A veces me falta, pero a mi gente siempre la estoy así de que, güey, no te rindas, tú dale, chíngale, chíngale, porque tú puedes, eres una chingona. Entonces, eso es lo que les digo a todo mi público, ustedes nunca se rindan, lo que vayan a hacer, háganlo con mucho amor, chíngale duro, acuérdense que ustedes se ponen sus límites, nosotros nos ponemos nuestros límites, hasta donde queramos llegar. Si quieren llegar lejos, vamos a llegar lejos, pero depende de ustedes, de cómo, de cómo se muevan. Y antes, antes de irnos, ¿quieres mandarle algún mensaje a alguna persona especial, no sé, que te haya ayudado, que haya estado aquí, o varias, no sé, piensen, alguien que, 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 que sea importante para ti, que quieras decir? Ay, no, como que tengo más lágrimas, ¿te imaginas? Sí, quiero, quiero darle muchísimas gracias a mi familia, que me apoyó muchísimo, a mi familia Drag House of Peaches, porque la Casa de los Duraznos, que es mi casa, este, es su casa, me apoyaron un chingo, nos desvelamos demasiado, haciendo todo, a todo mi público, que, que me, que me apoya, y que me va a seguir apoyando, yo estoy seguro, porque yo lo voy a seguir dando todo para ustedes, este, vemos qué puede pasar, ustedes saben cómo es este reality, esto, puede ser un, un volteo, en un, en un momento de segundos. Esa resurrección. Ajá, podría ser, uno nunca sabe, pero, ustedes, muchísimas gracias, no saben el amor que les tengo, soy muy agradecido con todo mi público, todos mis duraznitos, mis, mis hermanas, la Casa de los Duraznos, te lo juro, las, las quiero demasiado, a mi familia, y a mi hermanito, que está viendo esto, eso es por ti, eso es por ti, yo te quiero mucho, y quiero que sepas que, yo voy a seguir luchando, porque, eres todo para mí, mis hermanitos, mi familia, los quiero demasiado, y quiero que sepan que, yo estoy bien, yo estoy muy contento, yo estoy muy contento, yo estoy muy contento de lo que hago, soy orgulloso de mí, estoy orgulloso de ustedes, entonces, nos vemos pronto por allá, y besitos hermosuras. Y mira, yo sé que mucha gente está orgullosa de ti también, que estés aquí, creo que para ellos también es algo importante, y no creo que nadie esté defraudado, esté defraudado porque estés en ese momento aquí, creo que más bien saben lo importante que es para ti, y saben lo emocionante que es, y lo que va a ser para tu carrera. Saluda a tu gente ya, para que los dan muy pronto, y que te lleven a sus ciudades. Nos vemos la próxima, hermosuras, yo soy el Durazno de México, y pues llévenme a sus ciudades, para levantarles el evento con el gran brinco viejo, y el nuevo también, porque siempre hay algo nuevo. Exacto, como tiene que ser. Muchas gracias a Mix por estar en el velatorio, nos vemos en el próximo velatorio, recibiendo a la siguiente feminosa eliminada, y no la van a dejar de ver, van a estar en todas sus redes sociales, y además en el paraíso llamado tú las traes, así que muchas gracias, y nos vemos la próxima.